Les voy a mostrar las tripas de mis luces navideñas para que vean cómo no es necesario utilizar pilas. No es difícil, es fácil. Sí, hay que tener precaución en usar las cosas, pero nada del otro mundo. Tenemos series que utilizan solamente dos pilas y tenemos series que utilizan tres pilas. Estoy utilizando dos formas de conectar. Las que utilizan dos pilas, si se fijan, cada pila tiene marcado que tienen 1.5 volts. Entonces, dos pilas son 3 volts. Tres pilas son 4.5 volts. Para las series que utilizan tres pilas o cualquier aparato, no tiene que ser una serie. Para esos, vas a requerir un adaptador que maneje de 4.5 a 5.2 volts. Estos son muy fáciles de conseguir. Les llaman dados, los encuentras en cualquier tiangui. Son los que utilizas para tu celular. Si te fijas, el que te estoy mostrando, pues es de Betterware. Yo ni me acuerdo de qué producto, pero puedes utilizar cualquiera que tenga 5.2 volts como máximo. El ejemplo que te estoy poniendo es de una vela que tengo desde hace dos años, que falleció mi mamá. Se la compré y desde entonces está prendida día y noche por medio de un adaptador a USB. Vamos a hacer un tipo de conexión por USB, por lo que vas a requerir un cable. Tal vez lo tengas que comprar y le vas a cortar uno de los extremos. Le vas a cortar el extremo que conectarías al dispositivo, ya sea a un celular, por ejemplo. Normalmente ese extremo es más pequeñito. Ese lo vas a cortar. Vas a pelar con mucho cuidado y vas a sacar dos cablecitos. Esos cablecitos pueden ser rojo y negro, blanco y rojo, no importa. Fíjate que tu cable solamente tenga dos cablecitos. Hay dos formas de hacer esto. Puedes soldar o puedes solamente presionar los cables. Como yo no tengo cautín para soldar, simplemente presiono los cables. ¿Cómo lo hago? Tienes que utilizar pilas, las mismas que utiliza tu aparato, ya viejitas que no sirvan, pero debes de aislar las puntas de las pilas. Por ahí no debe de pasar nada de corriente. Yo pongo una cinta de aislar. Bueno, ponle cualquier cosa que impida que por ahí pase la corriente. Muy bien. Ahora, fíjate, ya pelaste tus dos cablecitos, no importa del color que sean. Bueno, da por hecho. Uno es positivo y otro es negativo. ¿Ok? Tu aparato es de tres baterías. Entonces, un extremo va en el positivo, otro en el negativo. Bueno, ¿qué pasa si me equivoco y lo pongo al revés? No pasa nada. Simplemente no va a prender. Haz pruebas ahí para ver dónde estás conectando positivo, dónde estás conectando negativo. Cuando lo conectes correctamente, va a prender. Solo ten cuidado de que esos dos extremos no se junten. Yo lo que hago es que desconecto el USB, pongo mi pilita, los ajusto bien, y bueno, ya conecto mi USB. Si prende, conecte bien. Si no prende, tengo que invertir los cables. Como tengo mi baumanómetro conectado a mi computadora, y también lo tengo bajo ese sistema. Mira, aquí están sus pilitas. Utiliza dos. ¿Sí? El aparato funciona. ¿Cuánto lleva funcionando así? ¿Te gusta cinco años? Debes tener la precaución de que no queden cables a la vista, cables pelados, ¿no? Entonces, inúndalos de cinta de aislar. La conexión con dos pilas, pues son tres volts. Eso no lo hagas con un adaptador, porque te va a tronar tu serie. Lo que tienes que conseguir es un convertidor de voltaje como el que te estoy mostrando. Y fíjate cómo aquí tiene las diferentes salidas que maneja. Y viene desde tres volts hasta doce volts. ¿Cómo lo haces? Bueno, de este lado se mueve esta partecita y lo colocas de acuerdo al voltaje que quieras manejar. En el caso de nuestras series que utilizan dos baterías, vas a utilizar tres volts. Por lo tanto, lo dejas en el primero. Este adaptador te va a llegar, así el cablecito termina, pero te va a llegar con una serie de conectores que se meten aquí y son un tubito. Pero, bueno, ¿qué va a ser ese tubito positivo y negativo? Puede ser que adentro esté el positivo, esté afuera. Pero como ya te dije, eso no importa. Simplemente del lado que tú lo conectes va a prender. Y vas a requerir un cable. Yo, la verdad, como lo que tenía a la mano era este cable, así bien gordo, de luz. Pues este utilicé y pues supongo que es mejor porque así no tienes este problema. Como en el de USB, que es más delgadito y se rompe fácilmente. Este es muy fácil de pelar. También lo vas a tener que pelar. Bueno, aquí traté de destapar un poquito, ¿verdad? Ya tienes tus cables pelados y como te dije, vas a tener un tubo ahí. Sí, un cable va adentro de ese tubito, de ese cilindro y el otro va por fuera. Ajustalos ahí con una cinta de aislar. Ahora, no vas a comprar un adaptador para cada serie porque entonces todo te va a salir más caro. Sí, bueno, ya si quieres lo haces. Pero bueno, yo lo que hice fue que uní, sí, ya conecté mis cablecitos al tubito. Más adelante hice otro corte. En ese corte uní otros cables, sí, iguales a ese. Los uní, los enrosqué bien y los aíslas. Por eso es que se ve toda esta bola, sí. Pero bueno, bien aislados no tienes ningún problema. Entonces los vas a juntar ahí. Obviamente, igual, fíjate, quién es positivo, quién es negativo. Por eso yo le puse unas marquitas a cada cable. Fíjate cómo de este lado hago lo mismo que hiciste con el USB, sí. Aquí la ventaja es que, pues, no es ni negro ni rojo, pero bueno, los conecto. Igual, presionando con las pilas, salgo. Obviamente uno de estos va a ser positivo y el otro va a ser negativo. Entonces, aquí está marcado, bueno, lo tengo sellado, por eso no lo ves, pero está marcado cuál es positivo y cuál es negativo. Lo que yo hice fue que en el otro extremo del cable, aquí llegando, fíjate cómo aquí tiene, tiene estas, estas cintitas, sí. Entonces, para mí esto indicó algo, para mí este es el positivo, por eso se lo puse. ¿Y qué debo de hacer? Pues lo junté con el cable positivo, ajá, que viene de acá, que es el que viene hasta donde tiene el tubito que te comenté, sí. Entonces, yo estoy juntando aquí tres series, ¿sale? Ahorita voy a cambiar esos aislantes, le voy a poner cinta de aislar allí, este, para que quede más seguro. Bueno, entonces, pues así quedaría.